Fui seleccionada de la edad directa al 19 Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes, que para mí es un reconocimiento muy importante hacia mi persona, porque voy a estar con jóvenes de todo nuestro país, representando a nuestro país en una cita mundial. Y creo que este reconocimiento lo logré debido a mi esfuerzo, tanto en el ámbito laboral como en las actividades por la Unión de Jóvenes Comunistas, que soy la secretaria del Comité de la Empresa, y por mi transigencia, mi responsabilidad ante los cargos que ocupo. Y es complicado, pero siempre se sale hacia adelante. Es un festival muy importante, vamos a estar jóvenes de disímiles países, y primeramente tener presentes las ideas de nuestro comandante jefe, y la personalidad del guerrillero, Ernesto Che Guevara. Sus cualidades, representarlas y representar a nivel mundial la paz que debe existir en los países, no solo de Cuba, sino en el mundo. Y dar a conocer las experiencias de los jóvenes cubanos en el festival. Yo pienso que me va a ir bien con la delegación completa a los jóvenes, los 170 jóvenes que presentamos, 180 jóvenes que presentamos a la delegación cubana. Y nada, echar para adelante, que es lo que tenemos que hacer los jóvenes, y somos el futuro de nuestro país y seguir adelante. Y demostrar nuestras experiencias y seguir con las ideas de nuestro comandante jefe siempre presente.